muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de dark souls 2 aquí estamos otra vez después de por fin superar todas las adversidades del torreón de hierro no me parece que se llamaba bueno una zona muy jodida como visteis en el último vídeo en el que desesperé en el que triplique mis muertes pero al final lo logramos todos los objetivos sí que al final del vídeo me había muteado pero creo que en el fondo os hice un favor porque los gritos que pegué después de ganar a ese al demonio de fundición os podrían haber dejado muy sordos así que no hay mal que por bien no venga objetivo superado y seguimos con nuestro viaje y esta vez hoy sí después de dos vídeos en solitario hoy voy acompañado del gran del insuperable bieru hola bieru muy buenas tardes buenas te echas de menos amigo eche mucho de menos el otro día aunque me viste de fondo o escucha más gritos pero me faltaba tu aliento tu fuerza pero bueno ya estás aquí y bueno vamos a ver qué nos de para hoy el camino por cierto os enseño porque no lo pudisteis ver como me mutee y tal corte un poquito el tema de la subida de nivel del personaje vale y al final fui subiendo bastante y ahora mismo estamos así vitalidad 20 aguante 18 vigor 18 fuerza 30 y adaptabilidad 30 vale que serían los cuatro atributos que me dijo bieru que sobre todo teníamos que ir más subiéndolos vale pues así estamos de acuerdo pues ahora dirás bien donde vamos tú me dirás hay que ir hacia el pozo de mayula el pozo este grande que hay aquí no es y vale pero esto hablar con él no hablar con el mercader este este tío que te vende quién eres escaleras a mira importantes me llamo gillian no me volvíes a repetirlo no no te acuerdo a ver más de lo que puedas aprender gesto mira puedo aprender un gesto aprendo comprar objetos no no le compres objetos esto es lo que decías tú no 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 esto no vale 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 que tengo que hacer montar escalera montar escalera vale me alegra ser útil entonces necesitas una escalera sin duda pero tendrás tendrás que hacer gala de cierta generosidad le ofrezco cuánto le ofrezco bien 12.000 12.000 vale esa es la única que necesitamos vale ole y ahora la monta y ahora tenemos ya la tenemos no tengo que comprar nada más a este tío no o sea la que hable el suelo y ahora ya a bajar si hay que bajar a dónde vas ahora me dice que hay ese señor y hostia mira aquí hay algo pero claro no puedo llegar a todas estas cosas aquí no llego no pasa nada da igual como les gustan aquí ascensores escaleras y subes aquí vale o sea y si no pagas suficiente dinero diríamos que como que no no llegas abajo algo que te hace escaleras más cortas anda cerrado aquí no es perdón no eres una escalera un poco usted me engaña ahora que bajar un poquito sí tirándote uy me he rodado pero mucho cuidado no no pero es que el problema es que no ¿dónde he metido? aquí abajo a esa de ahí ¿a esa? ruedo un poco sí andando llegas andando vale bien he perdido un poco de vida y de aquí a la de abajo ay dios que soy muy mal para estas cosas lo sabes vale esto lo puedo pillar anillo de mal de ojo a ver cuáles tengo yo puestos ¿tienes espacio? no los que tengo me quedo con estos mejor quítate el de espinas quítate el de espinas ¿este? ¿sí? sí es bastante mal sí eso hace que te cures un poco cuando matas un enemigo anda me gusta ay creo que me das mal creo que ¿qué? que te me das mal ya no sí a ver tírate y lo pruebas abajo no estoy en 70 ah bueno no no teoría bueno ahora lo pruebo bajo me tomo algo por si acaso ¿no? sí cúrate me tira mira aquí mejor si me dejo así caeré encima de esto vale ha frenado el golpe mira que bien vale pues pruebas lo dar es verdad es anillo por un maldito anillo tío o quítate los pantalones no me quito los pantalones no quiero pues vante el de espinas ya no quiero ir más sin pantalones lo siento demasiado he sufrido el ir en calzoncillos por los sitios bueno voy va a ver no habrá una hoguera ¿no? por aquí no aún no joder yo morí tres veces en el pozo linda guau esto es una trampa sí vale la he liado la he liado la he liado la he liado lo siento vale nada vale ahí hay un cofre voy a por él no puedes hombre por favor ¿lo dudabas? ¿lo dudabas? no anillo de nudillo de cenizas a ver joder ¿qué pasa con los anillos ahora? ¿de moda o qué? sí ¿cuál es? este azul prolonga la adoración del efecto no no es no es resistencia a la petrificación bueno no te lo pongas de momento no no aquí no no te lo pongas nunca ¿y ahora? ¿qué cojones? te tienes que tirar ¿aquí abajo? sí moriré no cierre al menú pero no me moriré seguro no cuidado que te van a venir unos inmoladores mira que bien ¿dónde están? aún no vendrán cuando te tires vale 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 es mejor matarlos antes de que se inmolen vienen más bien viene otro vale vale pues pues yo he hecho la del cobarde ¿qué pasa? ¿qué pasa? dime vale hueso de regreso otro joder esta zona debe ser de esas que quieren que huya muy rápido entra por una de las dos puertas un momento que cojo cositas sí gran curación una de las dos ¿no? uy vale por eso es por eso ¿y aquí qué hay? ¿no? ¿paso? vale ese es el camino ese es el camino principal ¿este? sí ah pero primero voy aquí ¿no? sí pero aquí no puedo rodar mejor meterme para ahí luego ¿no? cuando me detecte eh sí sí digo yo porque si no no viene qué cabrón mira voy a hacer una cosa bien vamos a hablar de inteligencia ¿o qué? con el arco ok jeje ya me da bien bien qué rollo esto del agua ¿eh? un cofre huevo de hueso sublime eso es para mejorar los estos hombre bueno me lo guardo ¿no? ya para cuando volvamos sí bueno cuando encuentre una hoguera vaya tía que el agua es una mierda ¿eh? un poco vaya vaya hostia ¿hay alguien? ¿se mueve alguien? no hay nadie seguro seguro ¿soy yo? puede ser camino aquí un camino allí un camino aquí mira aquí hay algo no no si te digo yo que que fiche toma bien de aquí podría ir allí ¿eh? si lo intento ah bueno o incluso aquí ¿lo voy a probar o qué? sí o no vale la pena sí que vale la pena ah uy Dios mío no la verdad es que el salto mola mucho más que en el 1 en el Dark Souls 1 era como entre imposible y super imposible vaya instante mira aquí hay algo también tema de vida radiante eso no lo queremos eso no lo queremos bueno pues vale joder pero ¿cuántas caras tiene esto? ahí venga va ahí va a ver qué es símbolo de rencor no sé qué es eso no tengo ni idea tío vale ¿sigo bien? sí ¿qué es esto? son penes son de estatus coño que son escarras pensaba que eran polla oye esto está muy oscuro tío ¿me tiro aquí o qué? sí tírate ahí me cago en la polla me tiro por aquí seguro sí ¿qué ha pasado? ¿qué me ha dado? que te envenenan sí las estatuas tiran veneno ¿cómo? 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 tiran cum a ver cantarilla me tiro aquí sí ay dios tírate a morir no joder ¿en serio? ¿en serio? vale espérate tú voy a mejorar los estos ahora vengo joder qué susto me he dado entre los penes y la madera frágil a ver esta zona es como si hubiera infestado y te vas a perder mucho pero yo me acuerdo de la manera más rápida de pasar de todo pues ya sabes pues lo que tú me digas ¿cómo que no tengo fragmento? no tienes que descansar en la hoguera voy a me voy a enfadar ya quemar esto es ¿no? sí vale que no que ya lo has hecho ah que ya está yo pensé que era con ella ¿y ella para qué es entonces? no entiendo esto ella te da más estos coño vale voy perdidísimo pero perdidísimo vale es decir que ahora me curan un poco más lo que lo que he hecho ahora es que me cueren un poco más ¿no? sí bueno todo de va venga aquí estamos vale ve por el puente este de aquí ¿eh? sí y el siguiente puente vale pero hay alguien ahí ¿eh? espérate no pero vale paso paso y aquí sigue ¿por qué no ataco? porque hay un puente oh vale que innecesario esto que me han hecho aquí vale ese no lo mate bueno que no lo mato no, no lo mato porque viene otro por ahí no hace falta ¿no este? no aquí pegado a la izquierda ¿sí? que se rompe no, tírate ¿me tiro aquí abajo? sí sí, tírate y por el puente me acabo de envenenar pero se ha caído no le he dado con la espada y se ha ido abajo no un poco he hecho nada yo o sea no es que yo haya querido tirarme es que no sé qué ha hecho con la espada y él dice pues he fallado y me tiro básicamente pues yo no estaba tocando ni el joystick no he hecho nada ala a tomar un poco la humanidad venga fantástico super gratuito venga que vengan estos vayan viniendo gracias venga otro más que venga que venga vale ya estaban no viene otro no ese está lejos está lejos es el que me ha matado de hecho no no me cago en su puta madre una vez uso gemas voy vale si rompo los penes no me envenenan creo no verdad no subo esta escalera vale mira pene cofre abre el cofre si el cofrecito bomba incendiaria negra y ahora vuelve a bajar esto era para el cofre no 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 pasa nada hombre y aquí por aquí delante justo hacia donde mira tu personaje ahí no a la izquierda a la izquierda aquí esto si ay dios y espera espera es muy débil espera espera lo tengo aquí es muy débil es muy débil vale yo soy un tonto a ver si curan bastante más o que si y ahí delante todo es lecto al fondo y una escalera eso vale la veo oh hum 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 mucho cuidado y aquí justo detrás hay un puente por ahí si ese puente ah ja ja que 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 vida me han quitado tenía una espada oscura espérate me ganan con el pene ese no dispara ah vale ese no como los conoces eh mira mira vienen más tío cruza el puente ok y el otro puente que hay justo delante pero hola vale ya vemos que se rompe es toda una puta trampa esto ay mira que me tengo que subir dos una y dos ¿te acuerdas más o menos? pues si 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 bueno a ver si me acuerdo a ver bueno tranquilo vamos a intentarlo va que venga vale uno por aquí ahora viene el del fuego ahora irá por aquí si que me envenena he tomado la flor vale vale y usted vale gratuito de ataque gratuito vale y ese tiene la espada encantada cuidado que este es el que te mata de dos golpes este lo ha matado antes ese tío ¿era este? no aquí a la derecha si aquí no la derecha si aquí aquí hay unas escaleras ¿no? es verdad que está el perro vale curate 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 voy 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 va ahí la escalera mira ahora vendrán estos por aquí ¿no? me mata no joder y ahora por el puente y también me mataban cuidado espérate porque estoy pensando ¿no viene ninguno más? no ¿dónde estaba el que me ha matado tío? aquí donde tus almas pero es que se rompe esto estaba en su puta madre otra vez no, no, no que no creo que se rompa vale ahí delante aquí no vayas vale ¿por dónde paso? eh me la hice ahí sí por aquí ese puente ese puente vale ¿por aquí? sí no no, no, no 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 aquí no, ahí 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 aquí tírate sí y entras al muro de niebla ya que sí hay una hoguera cerca pero ¡pansar! te lo juro, eh no me lo creo me está pasando ¿qué? ¿qué? no, no no no, no no, no no, no no, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, entonces, ¿aquí? ¿Qué había aquí? Aquí es donde el muro de niebla, pero ya no se ha abierto. Ya, pero... Estos son unos de los que me han seguido, ¿no? Sí. Antes, ¿y ahora cuál me queda? El que hay dentro. ¿Solo el de dentro? Sí. ¿No se romperá? No. ¿Dentro del muro ya? Sí. A la derecha. Otra puta vez, amarecropario. Aquí, sí. Vigila bien. No bajes ninguna escalera. Vale. Sigue por aquí delante. Hay uno, hay uno, hay uno. ¡No! ¿Qué tiene esta mierda? Mierda. Ese también tiene, ese también tiene. Ya, ya. Vale. No bajas escaleras. Vale, por aquí delante. No, no. Sigue aquí, sí. Sigue recto. Y esto lo rompes. ¿Y el qué? Esta pared. ¿Esta? Sí. Y a la izquierda hay una hoguera. Hostia. Ya está. Buah. Bien. Buah. 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 Gracias, bien, ¿eh? Vale. ¿Sigo? Sí. Me falta mucho quebracar esta zona. No, ya vas a llegar a la segunda parte de la zona, que es donde está el posillo. Es bastante corto. ¿Y el que voy por aquí? Sí. Cuidado que este dispara. ¿Quién? Este. ¿Ese de allí? No, está máscara. Está piedra. Ah, coño. Ok, ¿de verdad qué? Pasa de ahí, ahí está. No, no paso, no paso. Vale. ¿Por aquí? No, ahora si bajas por la escalera. Ah, vale. La primera que hay a la izquierda. Vale. Esto me tirará a mierda. No, esa no, esa no. Sí, que sí, que tiene... Tiene cara aquí. Creo que no. No todas disparan. Buah, se viene emboscada, seguro. ¿No? A ver, ¿dónde estás? Pues no lo sé, porque aquí no hay... Esta escalera no era. Baja por la otra. Bueno, te puedes tirar si quieres. ¿Podría ir por aquí también? Supongo, sí. Yo no lo haría, pero... Mira, mira. Otro. Mira, ya ha ido bien. ¿Ves? Vamos, que vayan pasando. Y ahí me espera uno. Y ahora parece que ya no hay más. Qué cabrones son en este juego, eh. Sí. Son malos, tío. Con una maldad... ¿Dónde está la otra escalera? Buah, ya la veo. Ahí delante. Aquí hay peña, creo. ¿Esta es? Pues que hay muchas, tío. No sé cuál es. Ah, pues bueno. Creo que es esta. Buah, aquí hay una. Sí, es esta. No dispara. Claro, y este no hace nada, ¿no? Creo. Baja por esta, creo. Sí. Ay. ¡Oh, no! Mira. Al menos. Y bajas por la otra, cuando lo metes. Un momento, eh. Su permiso, eh. Bajo por otra. Por esta de aquí. Sí, esta. Joder, esta zona es horrible, eh. Ya casi estás. Aquí a la derecha habrá unos barriles. Sigue, sigue. ¿Este tío qué es? ¿De los que se inmola? Eso no es un... Eso no sé qué es. Vale, no la buscan. Vale, ya está. No. No está, no está. Ah, mira. ¿Ese baja? Sí. Vale. Viene uno de estas, creo. Ya, ya. Pero, claro, lo doy para lo que veo. Que no lo doy para más. No, lo doy para todos a la vez. Vale. Vale, sigue por aquí, sí. No veo nada, eh. Sigue. Por esto. Vale, ¿dónde están estas urnas? Rueda. Blanc pasa por ahí. Ah, no. Aquí no hay. Vale. Sigue explorando esta zona. O sea, no subo ni bajo ya, eh. Por aquí. No. Uy. Eso no hace. Ah, vale. Sí que hace. Pantalones en pie. No, no pasa nada. Eso es que se pueden romper. ¿Y los pierdo? No, no, no. Sigue por ahí. ¿Por aquí? Sí. Y ruda esto. Aquí. Vale. Me he caído. ¿Me tendría que caer? Sí. ¿Vales ahí? Y aquí, después a la izquierda de ahí, habrá una hoguera. ¿Esta niebla? Sí, sí, sí. Entro. Uy. Vale, entro aquí, eh. Madre de Dios. A la izquierda debería haber una hoguera. Aquí, sí. Aquí a la izquierda, aquí. ¡Eh, qué buena! Vale, bien. ¡Oh, bien! ¿Seguimos así de momento? Sí. ¿O me cojo una efigía? Vale. ¿Qué hacemos? No, sigue. ¿Y lo de los pantalones paso de ello o qué? Da igual. No los quiero perder. Están rotos ya. No, no los pierdes. Ya se han roto. ¿Cómo se cuesta? Pagándole un poco al error. Oye, un momento, tío. Vale. He llegado hasta aquí. ¿No? Total. Y mira, compro alguna cosa. Antes de perderlas. ¿Sabes? Sí, también eso. ¿Compro alguna gema o...? Reparar. Voy a repararlo todo, va. Solo esto es lo que... Solo era esto, ¿eh? Sí, ya está. ¿Ves lo que te decía de reforzarla? ¿Eh? ¿Cómo? ¿La puedo reforzar? ¿Ves? Yo te lo había dicho. Ah, porque tengo dos. Claro, dos de tres. La puedo hacerlo dos veces. O sea, tienes tres de dos. Ah, ahora sí que me faltan. Vale. Y ahora sí que me faltan tres, ¿no? Me faltan dos, vaya. Me faltan dos. Y ya está. Y ya lo tendrás. Solo necesito dos más. Sí. ¿Ahora cuánto la tengo? A más ocho. Vale. Me faltan dos. Bueno, mira. Pues mira. Vale. Ya hemos reparado esto. Voy a comprar quemas de vida. Y ya tendrás casi todo hecho. Sí, verdad. Hola. No sé cuántas debo llevar ya. 99. Mira. Vamos a tope ya. Genial. Venga. Volvemos a la zona esta. No. Ah, no. Si está. Si está, perdón. Sí. Y aquí, vale. Lo que tendrás que hacer será pasar de todo lo que haya. Todo. Te van a envenenar, da igual. Sí. Y vas pegado al borde derecha. Y llegarás a un saliente con una estatua. Y ahí te pido usar un objeto y tú lo usas. O sea, todo a la derecha. Ahora corriendo como si no hubiera un mañana. Pegado a la derecha. ¿Sí? Sí. ¿Tengo algo de veneno? ¿Alguna protección de veneno? No. Podría haber comprado algo. Da igual. Todo a la derecha, me has dicho. Tienes el menú. Esto te va a disparar. Y no las puedes romper todas. Sí. Pegado al borde. ¿Qué pollas? ¿Cómo? Aquí a la derecha. Sigue, sigue, sigue. Y aquí a la derecha. Ese camino de la derecha. Aquí. Aquí a ese camino. Y aquí lo usas. Examinar. Usar. Bueno. Bueno, da igual. Luego ya estará abierto y podrás pasar. Júrate si eso... Bien. Mátalo. Este va a revivir ahora, aún no. Aún no está. Vale, y entra. Y hay una hoguera. ¿Ah, otra? Joder. Sí. Esta está justo al lado del boss. Oh, qué bueno. Te han invadido y no puedes descansar. Vale, bueno. Pero da igual. Me ataco por detrás, puerco. Usted. Y puedes usar una efligia. Que suma la muerte. Sí. Gracias. Bueno, una más, tío. No pasa nada, pasa nada. Valió la pena. Tenemos la hoguera, que eso es lo importante. ¿No? Hombre, tampoco hubiera estado mal el cargármelo. Sí, pero no pasa nada. Pero bueno. Vale. Y la efligie. Y ahora yo creo que ya sí. Vale. Voy a hacer otra cosa que... Porque esto me da por el... Ahora ya no me queda. Lo pondré aquí al lado. Vale. Entonces, ruedo aquí. Y ahora de cierre de farros. Anda, otra. Bien. Vale. ¿Es por aquí bien? Sí. Y a la derecha está el boss. ¿Todo a la derecha? Sí. No hay enemigos, no hay nada. Solo esto. Claro, solo el puto veneno, tío. Chame, ¿eh? ¿Y qué hago? Entra y cuírate ahí. ¿Cómo? ¿Este qué? ¿Este bosque? Es el podrido, es fácil, es lento. Hay que hacerle más o menos, rodarle y tal. Si ruedas de lado... Me voy a morir. Hace... No, vas de dos anchos. Vale. Ok. Y atacarle cuando acabe su combo, ya está. Ok. Y cuando se hace como... Hostia, veneno. Que carga una magia cuando... No, no te van a disparar. Cuando carga una magia, te echas para atrás porque va a explotar. Vale. Vale. Venga, vamos a intentarlo, ¿no? Sí. Venga. Mejor a su espalda, ¿me puedo quedar a su espalda o no? No, porque va girando. Está igual, pero sí, intento hacerlo, sí. Vale, ¿a dos manos? Sí, a dos manos. Fíjalo. Y el fuego quema. Qué raro. Vale, esto es lo que me has dicho, ¿no? No he hecho otra cosa. Bueno, si hace eso te alejas. Ah. Cúrate. Mierda, me ha dado tiempo. Te ha cagado. ¿Ves? Es muy lento, es muy lento. Vale. No. Ah, no me tengo. Ah, sin stamina, tío. A ver, pero vale, tío. Me voy a curarme. Vale. Cuidado con el fuego. Ah, sí. Vuelvo. Ahora sí, ¿eh? Ahora. No me ha dado, ¿no? No. Hostia, pero... Joder, claro, es que el fuego, cabrón. Tres golpes no le des, ¿no? No. Vale, pero no me siento. Uh, qué buena. Sí, no me ha hecho daño, ¿eh? Uy. Oh, mierda. Te ha dado. Te da tiempo a curarte. Ya me tienes, así. Vale. Esto es asqueroso, ¿eh, tío? Vamos. Vamos. Mátalo. Ya está. A la primera. El cuadrido está bastante bien. A ver, me gusta mucho. Uy. Qué bueno. Ha estado bien este combate. Me ha gustado, ¿eh? Sí. Toma ya. ¡Hala! Uno menos. ¡GG! Esto no puedo pillarlo, ¿no? Eso de ahí. No. De momento no. Vale, guía. Aquí a la izquierda. Más a la izquierda. Aquí, sí. Creo que es aquí. Ah, no. Bueno, hay algún camino. Una puerta pequeña. Pero, ¿busco a la hoguera? ¿Dónde el juego? No, no, no. No puedo, claro, no puedo. A ver, una puerta. Una puerta. Ah, mira. Aquí. Ya está. Ok. Sí, ábrelo, abre. ¿Un cofre? Está bien. ¿Está bien el premio de este? Sí. Reto, incenso, incienso, na, na, na. Vale. Bueno, no, no es útil, pero que está bien, ábrelo, que no pasa nada. Vale. Mírala, la hoguera. ¡Hala! ¿Qué es esto, tío? Eso es para el DLC. Ah, vale. Hoguera primigenia, otra más, ¿eh? Bueno. Solo queda una. Solo nos queda una, bien. Oye, vamos bien, llevamos 30 minutitos. ¿Podemos hacer algo más o qué? Sí, podemos empezar la siguiente zona. Va, venga, vamos a empezarla. Voy a Majula. ¿Vale? Cogemos y le damos a la persona. Bueno, no te gastes el dinero aún. Vale. Mira en el inventario si tienes alguna rama de antaño fragante. Coño. No, no tienes, vale. Solo te compraron, entiendo. Sí, a la mercader. Cuesta 12.000, creo. Vale. Es la rama de abajo. Solo una, ¿eh? Sí, si no, no podremos seguir esto. Vale. Bien, lo tengo. Ahora sí que puedo subir al personaje ya, primero. Sí, usa el alma del podrido. Diseño, o que usted me diga. Vale. ¿Dónde está? Mira la juega, que grandes. Coño, como van a ver. Bueno. La zona no me ha gustado nada. Horrible. Pero horrible. El boss está bien. Y el boss está bien. Pero la zona, lamentable, ¿eh? O sea, es el mal en estado puro, tío, esa zona. Vale. Bueno, yo creo que tenemos que ir un poco... Guante, ¿no? Vigor, aguante. ¿Y ahora qué? Uno más al que quieras. Vigor, está bien, sí. ¿Sí? Mira si ahora te puedes poner... Vale, sí. ¿Sí? Dime, dime. No, no, está bien, está bien, sí. ¿Y me puedo poner el qué? El anillo ese. Ah, vale. O sea, mirad. Es bueno ese anillo, por lo que veo. Lo está recomendando mucho. A ver, no, pero mejor que el de espinas. Bueno, ya. Este era, ¿no? Sí, lo puedes llevar. Así, ¿eh? Y ahora sí. Perfecto. Vale, pues lo tenemos. Pues ahora, ve por aquí delante, sí. Sí, un segundo, perdón. Vamos a hacer ya... Sí, no, no. Se ha convertido en un ritual. Ah, porque ya tengo... Lo tengo al máximo, tío. No sé si comprar algo más. No. No, ¿no? Vale. Pues dime. Es recto, a la izquierda. ¿Por aquí? Por aquí. Y de aquí a la derecha. Por ahí es recto, sí. ¿Sí? ¿Por esto de raíces? Sí. Muy bien. Qué guay, bien. Contento, ¿eh? Con cómo ha ido. Aunque la zona no me ha gustado, ya te digo, nada. Sé que está hecha con mucha maldad. Dudas, pero, joder, es que no se veía nada. Y ahora supongo que es una zona que también es de ir con hoguera mejor, ¿no? Con antorchas, supongo, ¿no? Bueno. ¿Y tú? Es el espadón de luz de luna falso. ¡Hala! ¿Tienes trato conmigo? Hay una estatua. Ah, por eso la raíz. Sí. Vale. No puedo hacerle... ¿Lo puedo matar y me quedo la espada? Aunque sea falsa. No. Bueno, no lo sé. Pruébalo, si quieres. Nada, sí, claro. Sí, sí, mátalo, mátalo. ¿Sí? Va. Eres un cabrón, ¿eh? Voy a morir. No lo sé. Pruébalo. Me voy a morir. Me gané una paliza y me voy a caer. Es falsa la espada. ¡Es muy malo! Es el falso, tío. A verlo. ¿Tú no lo habías hecho, esto? No. ¡Oh, te lo ha dado! Sí, mira. ¿Para dónde el equipo? A ver, póntelo. No sé cuánto hace, pero ahora no está mejorado. No, es que no está mejorado. Claro. Pero hay una manera de conseguir el de verdad. Vale. Bueno, tengo el falso, tío. Que Dios me perdone. Lo siento. Señor, perdóname. No soy digno. A ver dónde está. Perdóname. Lo siento. Vale. Vamos. Uy, esto tiene pinta que se rompe si paso por ahí. ¿Y esto? Señor, que le he visto. Hay unos enemigos. Señor, que le acabo de ver. Señor, que se le ve el plumer, hombre. Lo abre. Yo no abro. Yo reviento. Además es veneno, ¿no? Sí. No voy a preguntar. No voy a preguntar. Alismán de Joyt. ¿Esto sirve para algo? Para los mímicos. ¡Holo, vaya huevos! No te toques. Vale. Está bien. Mira. Verás. ¡Oh! ¿Qué? ¿Es ese grito? Ahora puedo coger la gema, ¿no? Ah, no. No me deja, tío. ¿Por qué no me deja piar? ¿Qué? ¿Qué abríamos? ¡Los huevazos! ¡Ay, Dios! ¡Uf! Ha sido un golpe de huevos. Pero, Miguel, ¿de dónde ha salido eso? De todas las puertas. Pero mejor que te hayas dado cuenta, porque si no... No, 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 que no me he dado cuenta, si ha sido... Ha sido sin querer, porque he ido a buscar eso, tío. Pero si no, te rodean luego todos. Ya, veo ya. Había una muerte garantizada, pero me gusta que no me lo hayas dicho, ¿eh? También te lo digo. ¡Ah, ya vengo! El huevos gordos. Venga, va, huevazos. Ahora lo de la bomba, tremendo. ¡Anda! Vale. ¡Claro! Ahora se despierta, ¿no? ¿También? Sí. Tengo que matar. No, no, no. No, vale. Como antes... Pero antes he matado al tío que me ha hecho eso. Ya, porque ese no habla, pero este sí. Cof, cof, cof. Y creo que vendo un asco de la adversidad. ¡Buah! Como la venda. Como la boca. Ay, ¿qué le pasa? ¡Gimme! Estoy bien. No lo parece, hija. ¡Rosa vez! Nada. Vale. ¡Ah! Piedra de prisma. ¿Puedo hablar más? Pero no. Nada, me parece. No, quizá no vende asco. A ver. No, quizá no. A ver. ¡Ah, sí! Se mía de fuego. Pues tampoco vende. Bueno, no pasa nada. Le doy a esto. Pero dale ropa. Dale ropa. ¿Cómo ropa? Mira, habla con ella. ¿Podrías prestarme alguna prenda? Ah, sí, sí, claro. Vale, soltar algo, ¿no? Sí. Dar equipo. A ver, algo que... Mira, esto me sobra, ¿no? Dale uno solo. ¡Dale la máscara! A ver si se la pone. ¿En serio? ¿Esta? No sé si se la pone, pero... Dásela. Le puedo dar esto a mí. Es que yo no quiero... No, no, no. Solo la máscara. Vale. Ok, ¿ya está? Y de ropa. Algo más de... R1. Mira. Ahí. Daré algo de todo, tío. Porque soy buena persona. Además, le doy lo mejor que tengo, ¿eh? Como estás viendo. Vale. Y luego estará en Majula y se lo habrá puesto. La máscara no lo sé. Pues me lo he dicho, que le dejo con poca ropa, hombre. Muy bien. ¿Qué te ha tomado por saco, hija? Que hablas mucho. ¿Cómo hablas, hija? Bueno, espera. Ahora que estaba con esto también... Me gusta mucho a mí este casco. Ya sé que no es de los mejores. Está mucho. Está bien, sí. Pero... ¿Este qué tal? No, pero mira el peso. Hostia. Este no pesa nada. Este pesa menos. Sí. A ver cómo me queda. Mal. Uf, qué feo, joder. Y el saco ese. A ver. ¿Qué saco? ¿Qué saco? A ver, mira. ¿Puedo poner guantes ahora que lo pienso? Pesa mucho. Este te lo podrías poner, pero... Bueno, sí. Igual, mejor eso que nada. Vale. ¿Qué más? El casco. Ponte el saco ese de la derecha. ¿Este? No, el de abajo. ¿Esto? Sí, a ver. Hola, bien, por favor. Y el otro. El de arriba. Yo soy un sol. Es fashion yo. El de arriba. El de arriba de este. Ay, por favor. Dios mío, me quedo como estaba, que me encanta esta, tío. A mí me gusta mucho este casco. Sí. Oye, por cierto, no tengo... A todo esto no tengo esto, o sea... No me he descansado en la hoguera. Eh, no. Pues espero que haya una por aquí. Tira de esta. Sí, creo que sí. Tira de esta. Espérate, que me vas a liar. Berserk. Es que lo sabía, Biel. Eh, yo no me acordaba de eso. No, que va. Siempre ponen en este juego de estos tíos. Buala, 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 buala. Lo que va a salir de porte todo aquí. No, estos son los que habían antes. Ya me acuerdo. Seguro. Que sí, que sí. Es más peligro que una caja de bombas. A ver. Fragmento de frasco de estos. Bien. Toma ya. Ala, yo esto no lo sabía. Porque yo soy muy bueno. No, porque yo soy muy lento y voy mirándolo todo. Eso es verdad. Seguro que hay una hoguera aquí. Mírala, si es que... ¿En serio? Biel, tío. Es que has de confiar más en tu padre. ¿No lo sabías que había una hoguera aquí tampoco? No, no, no. Hostia, pero tú... ¿Tú vas tan a saco? No, pero... Mira, mira, aquí hay. Vas diciendo que aquí no había de estos. No, porque has descansado. Ah, coño. Claro, lo acabo de liar. Pasa, pasa, pasa. ¿Paso de ellos? Sí. Ay, qué bosque tan bonito. Puente... Puente... Otoño... Bosques sombríos... Qué bonito todo, ¿no? Todo. Madre de Dios, se está comiendo a alguien. ¡Los huevos! Los huevazos. ¡Los huevazos! Vale. Ay, por favor. Me viene aquí por detrás. Lo sabía. Es que se oye, tío. Ya no me pillan, tío. Es que no me pillan, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Ay, pero me tiran piedras. Me siento... Como cuando iba al colegio, tío. He vuelto al cole. No he muteado bien, creo. No, no estoy muteado. Es que te oía como de lejos. ¿Eh? Huelto bien, ¿no? Piedra de Farrond. Escucho a alguien andar también ahora. Que no me digas que son cosas mías. ¿Le puedo saltar en el 2, no, verdad? Sí, en el 2, sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el que no se puede? El Demon. El Demon. Gran... Gran serie también que tenemos en el canal, ¿eh? Por si alguien quiere ir a verlo. Bueno, estoy disfrutando más darsos los dos, tengo que decirlo, ¿eh? Bastante más. ¡Holo lo que hay ahí! Vamos a hacer... A recibirles, como se merecen. Venga. ¿Hola? Alma de caballero. Fiki humana. Madre mía, de estar en la miseria. El otro día, ¿bien? Después del demonio de fundición. Sí, pero este juego es así, ¿eh? Ayer lo dije, lo que pasa es que estaba muteado. Me quedé hablando solo. Pero ayer le decía que es la grandeza de este juego, tío. Que hay momentos que te crees muy bueno. De golpe, eres una miseria humana. Pero no sé qué tiene que te engancha. Este juego, tío. Te engancha. Te engancha, pero de mala manera. Mira, lo vamos a dejar aquí. Estamos en la hoguera encendida. Vamos a reforzar, si te parece, los estos. Que no me olvides si lo dejo ahora, ¿sabes? Sí. Ahora sí que es con Mayula, ¿no? Señora Simpson. No ha sido con Mayula. Que ya lo sé, tontito. Sí, es una de ellas. Ahora estará la chica esa también, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahora sí, ¿eh? Mejorar. Ahora tengo uno más, ¿no? Sí, ya tienes uno más. Pues son seis ya. Pues bueno, lo vamos a dejar por aquí, mejorando estos. Hoy hemos hecho la zona esta podrida, asquerosa. Que no me ha molado la zona, pero el bus sí. Y nada, uno más se la saca. Así que bien, gracias por tu ayuda. Porque como siempre, en la oscuridad, tú te conviertes en mi luz. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.